Jardines del alma, un homenaje a la memoria 25% de descuento en parcelas familiares a perpetuidad Que lo inesperado no te encuentre desprevenido Jardines del alma, un homenaje a la memoria Comunicate, informate, opiná Arroba FM Gente Radio Opina 093 769 818 Opina Prensa arroba fmgente.com.uy Opina fmgente.com.uy Opina Para la mayor audiencia Opina Y plantea tu inquietud Presenta este espacio, Maggi En su nuevo local de Sarandí y Doctor Ide A pasitos de la peatonal Con su completa línea de equipamiento para el hogar 35 minutos pasan de las 11 de la mañana Ahora sí con mesa completa Buenos días Alexis Se viene la transmisión de la nota central a través del streaming Como siempre, ustedes nos pueden observar a través de las redes sociales Del Facebook, del Instagram, de la radio En el streaming ahí trabajando nuestro compañero Alberto Olmedo Hoy con el diputado Diego Echeverría Precandidato de la Intendencia Departamental por el sector de Todos por Maldonado Buen día Buen día ¿Cómo les va? Un gusto acompañarnos nuevamente Un gusto estar aquí Muy bien Le damos la bienvenida Y bueno, estamos Todavía no diría en la recta final Pero sí en En una etapa intermedia Con la mercórdia Exactamente Para entrar en Prácticamente a ¿Qué estamos? A 15 días, ¿no? 17 17 días Y lo vimos que llegó con No digo deportivo Pero casual, ¿no? Sí Con la indumentaria de las barriadas Por eso, estaba haciendo barriadas Y más con este calor Con esta humedad y temperatura Que la verdad está complicado, ¿no? En la verdad Van a andar haciendo Hicimos el barrio La Baña en San Carlos El martes nos fuimos a Regorios Nare Ayer metimos toda la usana Y la verdad que con esta humedad Es al que dice Cómodo Para patear ¿Y cómo? ¿O qué respuesta está teniendo la gente? La verdad que muy buena ¿Cómo responde la gente? La verdad que muy buena Yo siempre las barriadas Siempre la acompañamos de De un trabajo que hacemos Durante los 5 años Y en la recta final Más intensamente Que son las reuniones en los barrios Yo estoy haciendo 3 reuniones por noche En los barrios 5 y media, 7 y 8 y media Y la verdad que la respuesta A la devolución de la gente Siempre es buena Son los que te dan la hoja de ruta En esto El político tiene que tener la capacidad De escuchar Yo no voy a ir a Al barrio Rivera Al barrio San Martín A decirle qué es lo que hay que hacer Las necesidades del barrio Y los planteos Genúminos te lo hacen los vecinos Y a eso le sumamos ahora Las barriadas Que la verdad Es una cosa que es bien recibida Por la gente Porque a veces Te permite Llegar a la casa De alguien que dice Oh mirá Veniste con la lista Mirá que vos no sabía Hay mucho indecisio Otros que te dicen Che mirá Esta es la lista que yo quería votar Gracias por traérmela La verdad es muy linda Creo que a todos nos pasa A todos los que hacemos política De todos los partidos Que esta etapa Muy cuerpo a cuerpo Es de las cosas lindas De la campaña Justamente La gente Manifiesta Conformidad Por ejemplo Porque se pone a hablar Con una vecina Y le dice ¿Cuál es su problema? Vecina O la vecina Nosotros acá tenemos Tal problema O vecino Hay conformidad Con el gobierno nacional Con el gobierno departamental No estoy haciendo encuestas Digo Estoy haciendo preguntas No, no, no Porque En base a algunas planillas Que dice Que dice justamente Ese tipo de preguntas Claro, claro Pero digo Es porque yo digo La primera encuesta Es el mano a mano Con la gente Porque ahí es donde Le responde Miren, yo estoy Re caliente Porque no me ha aumentado La jubilación Con el A nivel departamental No me ponen el foco En la esquina Yo lo conozco Es conformidad y apoyo Y de hecho creo Que nos pasa A todos los que estamos En esta etapa De la campaña Que a nivel nacional Es tan grande El apoyo del gobierno Es tan grande El apoyo Del presidente De la república Que a veces El apoyo No se manifiesta Desde el movimiento Desde la reacción O desde la manifestación En Uruguay Y el uruguayo Es el apoyo silencioso A veces cuando hay ganas De cambio La gente se manifiesta Quiere ir a votar Y se moviliza El apoyo es casi En silencio En el fuero íntimo Y yo creo que Ese clima de No digo de apatía Pero sí de tranquilidad Que hay a nivel nacional Respecto a estas internas Responde a eso Al apoyo Porque a veces Mirá Si vos analizás Lo que pasó En la interna pasada Donde votó el 40% De la ciudadanía A nivel nacional Había ganas de cambio Venía el Vila Calle Pou Era un proceso Del frente amplio Que estaba terminando Entonces la gente Se manifestó Por el cambio Yendo a votar Yo creo que a veces El apoyo Es silencioso En el caso De lo departamental Es distinto Porque la verdad Maldonado va a ser De los departamentos Más politizados En esta interna Hay una coyuntura distinta Un montón de candidaturas Un partido de gobierno Que está muy movilizado Y eso está muy bueno Y yo lo que veo Es que a nivel nacional Hay apoyo Y a nivel departamental También Creo que hemos tenido Un buen gobierno De coalición a nivel nacional Y un muy buen gobierno Del partido nacional Maldonado Y eso implica Que va a haber continuidad Dentro de la continuidad ¿Significa que está todo hecho? No, significa que hay cosas por hacer Yo voy Usted es parte de esta gestión Totalmente En este tiempo Podríamos poner Totalmente Totalmente Usted levanta el teléfono Y dice Vamos a hacer algo Antigua Totalmente A ver Uno tiene que Cuando está gobernando Cuando uno está gobernando Tiene que seguir haciendo bien Lo que se hace bien Tener la humildad De reconocer Lo que no se ha hecho Lo suficientemente bien Y después la capacidad En esos temas En esos temas Hay que reconocer Que hay que mejorar Pero con humildad El político Que hace todo bien De repente No está viendo bien La realidad Yo creo que Hay cosas para Para seguir trabajando El otro día Tuvimos en Avenida De Los Gauchos Una muy linda actividad Con una de las listas Este Y un plan De recuperación De ciertas centralidades Entre ellas Camino a los Gauchos Es fundamental Camino a los Gauchos Fue En su momento Un lugar Con movilización Con vida comercial Este ¿Cómo se perdió Esa vida comercial? Exacto Exacto Hoy Camino a los Gauchos Está en un momento complicado Bueno Hay que encarar Desde el punto de vista Urbanístico Con definiciones Con iluminación Con un encar Fuerte de la intendencia La recuperación De Avenida De Los Gauchos Nosotros hablamos En el programa De gobierno Que presentamos En estos días Que se llama Nuestro compromiso Contigo Una batería De propuestas Entre ellas La recuperación Y la potenciación De las centralidades Cuando hablamos De las centralidades Hablamos de esas De esas zonas Este Hablamos de la calle 49 Balneá Buenos Aires Hablamos de la principal De La Capuera Hablamos de la principal De Cerro Pelado Es decir Zonas que Este Hay que Invertir Hay que ponerle cabeza Hay que ponerle ganas Y el otro día En Avenida Los Gauchos Yo que me crié ahí Y lo conozco muy bien Yo me crié en Camino Los Gauchos Y Manuel Oribe Lo supe ver Como un lugar De movilización Y de crecimiento Bueno En particular Es una zona Que hay que encargarle el diente Y es una constante De todos los vecinos Usted hablaba recién De este compromiso Nuestro compromiso Es contigo Nuestro compromiso Es contigo Que tiene las propuestas De lo que podría ser Un gobierno De Diego Echeverría Intendente Esas propuestas Que usted Las planificó Ya hace mucho tiempo Seguramente Porque imprimir un libro No se imprime De un día para otro Este material Todo lo que Todo lo que plantea Con las visitas Y las barreadas ¿Se da cuenta Que viene bien rumbeado O encontró Que hay algunas cuestiones Que se le habían pasado Y que quizás También hay que agregar A este compromiso? Mirá Obviamente uno tiene Una visión De continuar Lo que se viene haciendo Que la verdad Cuando algo funciona bien Vale la pena Seguirlo haciendo Y este gobierno Ha hecho las cosas bien Pero yo creo Que en algunas cosas Podemos darnos El derecho a innovar Eso es en materia de vivienda Vamos a complementarlo Con algo que nosotros Entendemos que es buena Buena cosa Si alguien está alquilando Pagando el alquiler Tiene la suerte De salir En un terreno Paga la cuota De 6.000 pesos Es muy difícil Que le dé Para pagar el alquiler Pagar la cuota Del terreno Y arrancar a construir Entonces a veces Pasa el tiempo Y vos ves que En los terrenos No crece la casa Lo que crece Son los yuyos Entonces A eso hay que ponerle Y nosotros ponemos Un plan Que tiene que ver Con la canasta De materiales Suciedada Entregable por etapas Es decir Que quien saque Un terreno Tenga la posibilidad De acceder A una canasta De materiales Suciedada Con cuota También accesible De 6.000 pesos Y que sea por etapas Es decir Vos terminás la etapa 1 La intendencia Te da el ok Estás al día Se encarga La segunda etapa De materiales Y la etapa 2 Y así sucesivamente Pero con una característica Es que Esa canasta de materiales Va a ser garantizable El pago Porque se garantiza Con el propio terreno Entonces Ahí es un espaldarazo Es un apoyo Para el que quiere Empezar a construir Muchas familias Muchas familias Muchas familias jóvenes Del departamento Dicen Che Diego Queremos arrancar A construir Pero nos cuesta Pagar el alquiler Y pagar la Y a la vez Construir Exacto Entonces Esas cosas son Lo que decías vos Diego La optimización De lo hecho Y atrevernos A dar un paso más Bueno yo creo que Las canastas En materia de subsidiar Con los terrenos Que se han hecho Es una muy buena cosa Y que vale la pena Implementar Con respecto a la seguridad Que es hoy No está en los guarismos Cuando estaba el Frente Amplio Que era arriba del 60% Hoy está arriba del 40% En la opinión de la gente Pero es el primer tema Y Los barrios abandonados No escapan de esta realidad Usted habla de las luminarias Y es cierto Varios Este Candidatos Dirigentes políticos Nos plantean a diario Que una de las Uno de los siten O de los problemas Que la gente Plantea Es justamente El tema De la iluminación Pero Hay otro Que es fuerte también Que es el tema De la seguridad Si bien no depende Del área departamental Y bastante Que la intendencia Aporta acá Un gran Pero gran Porcentaje de dinero En su presupuesto Para solventar Aspectos que tienen que ver Con la seguridad En cada temporada Y además Ayuda en distintas cosas Es un tema A nivel nacional Pero Por ejemplo Ahora está el ministro Que anda acá en la vuelta Está en la cárcel El ministro del interior Ustedes han hablado Con el ministro del interior Y se han interesado Porque me dice Parece Como nos plantea Algunas personas En algunos mensajes Dice Pero no son capaces Acá los dirigentes De Maldonado Plantearle al ministro Los problemas que hay En distintas zonas Y no quiero puntualizar Porque O en San Carlos También Que ayer salió un vecino Hablando Acá en FMGente Sobre esa situación Sí Mirá Nosotros hemos hablado Permanentemente Con el ministro Larrañaga Con el ministro Gebre Y con el ministro Martinelli Porque nos importa El tema de la seguridad No nos olvidemos Que Vamos por parte Es un tema nacional Sí Es un tema nacional No es un tema departamental La intendencia Como bien vos decías Alexis A pesar de eso Hice una gran inversión Millonaria En el centro de monitoreo Y vigilancia Más moderno de la región De hecho a mí Como secretario general Del gobierno pasado Junto al intendente Me tocó trabajar Muy de cerca Con ese tema Defenderlo Impulsarlo Y yo creo que ha sido Muy bueno Para la seguridad En Maldonado De hecho Ha sido bueno Para la policía Ha sido bueno Para el perjudicial Para la fiscalía Ha sido una gran herramienta Si uno mira Los parámetros objetivos De delito en Uruguay Estamos mejor En todos los parámetros ¿Eso significa que estemos conformes? No Pero si vos mirás Hurto, copamiento, rapiña Vigeato Estamos notoriamente mejor Y en homicidio Un poquito mejor Es verdad Hay que seguir mejorando Hay algo que es contatable Los homicidios Cada vez tienen más que ver Con temas de ajuste de cuenta Peleas por territorio Y todo el fenómeno Del narcotráfico Entonces Hay que analizarlo también Circuncripto a eso La presencia de la policía Nosotros logramos Para San Carlos Que viniera la Guardia Republicana ¿Es suficiente? No, no es suficiente ¿Estamos conformes? No, no estamos conformes ¿Hay que seguir trabajando? Por supuesto que hay que seguir trabajando Ahora Lo que también hay que decir Que la seguridad es un problema Y uno Cuando escucha a los vecinos Que se preocupan por esto Es absolutamente válido Y hay que seguir trabajando Apretando las marcas Con actitud Con fuerza Y con inversión Ahora Por lo pronto No podemos recibir Cátedra de seguridad Del Frente Amplio Que fue el que nos heredó Este país Desecho en materia de seguridad Sobre todo Cuando vienen a dar clases De seguridad Desde algunos sectores Que fueron los responsables Del Uruguay que tenemos Ahora La Yera Leal El equipo de seguridad De Orsi Va a venir a dar cátedra De seguridad Cuando ellos estaban A la derecha Y a la izquierda De Bonomi Y nos entregaron Este país Destruido en materia de seguridad No Ahora Como todo tiene que ver con todo ¿Esto tiene que ver con narcotráfico? Sí ¿Tenemos que tener más herramientas? Sí Por algo nosotros apoyamos En el plebiscito Que se va a hacer en octubre El allanamiento nocturno Para que se puedan entrar Las bocas de Pastabás En la noche Yo no he escuchado El Frente Amplio pronunciarse Y los que he escuchado Están en contra Del allanamiento nocturno ¿En serio están en contra De tener herramientas Para allanar en la noche A una boca Pastabase? Bueno Hay que generar más herramientas Hay que generar más respaldo El narcotráfico El consumo Las adicciones Todo tiene que ver también Una de las pandemias Silenciosas Y crudas Y tristes Que tiene nuestro país Es las adicciones Las adicciones La salud mental A ver Yo creo que como gobierno Parlamental Se ha hecho Y tenemos que seguir haciendo Políticas públicas Que tengan que ver Con el combate a las adicciones Hay que seguir potenciando Y en eso A mi que Ahora que habla De las adicciones Acá nosotros Que recibimos Nos vienen a golpear la puerta Cuando vienen acá Igual que cuando la gente llama Porque no le dan bolilla Donde tienen que darle bolilla Y acá Las madres llorando A veces De que mi hijo Me rompió todo Me pegó Me robó Lo poco que tenía Para venderlo Por el tema de la droga Digo Hay una Y dice No sé a dónde ir Entonces No sé a dónde ir Entonces dice Y digo Pero vaya Yo que sea De Jaguel No pero ya hablé Me dijeron Está lleno Y depende también Que funcionario La atiendan Porque hay funcionarios Que pueden hacer Un seguimiento De funcionarios No señora Nosotros acá No nos encargamos de eso O está lleno O chao Y no le dan una solución A las personas Yo lo digo Por experiencia Totalmente Por atender acá Los compañeros Que me están diciendo Mira esa mujer Que está ahí en el hall Está llorando Porque el hijo Ayer le pegó Le llevó la jubilación El nieto Ha pasado Totalmente Y te podés imaginar Alexis Que a nosotros No hay una Una solución De fondo ¿Qué le decimos A esa gente Que está Que está con esa situación Bueno Te digo lo que yo creo Que puede ser un camino Porque el Estado A veces se queda corto Y yo creo que tiene que Ampliar en lo más posible Su capacidad de convenios Su capacidad de convenios Con asociaciones civiles Con clínicas privadas Con organizaciones Algunas que tienen que ver Hasta con lo religioso Es decir Yo quiero que todo El que tenga algo para dar Y que sepa En el combate a las visiones Se meta Porque la verdad En materia de visiones Una clínica privada Te cuesta 3.000 dólares Y la verdad Una familia laburante No tiene esos 3.000 dólares Para pagar una clínica privada Para que un chico Se recupere De una adicción Entonces Que hay distintas ONG Civiles Religiosas Que pueden hacerlo Sí Bueno Hay que trabajar Con todas Mirá que A mí todos los días Me llegan También situaciones De madres esperadas De familias destruidas Por las adicciones Ahora Por ejemplo Y te pongo un ejemplo De cómo podemos llegar A aportar desde la intendencia No tenemos una política de becas Yo siempre hablo De que tenemos que generar Además un fondo especial Para Generar capital humano De lo que Maldonado necesita Vos me preguntás ¿Qué tipo de profesionales Necesitas Maldonado? Ah bueno Yo creo que en salud mental Precisamos Como el país necesita ¿No? Andá a encontrar un psiquiatra En salud pública Andá a encontrar un psiquiatra Que te pueda ayudar A trabajar con chicos En situación de adicción Bueno ¿No será bueno Que parte del fondo de becas Sea para preparar Profesionales Que le devuelvan a Maldonado Con trabajo Y con atención A la gente de Maldonado Lo que Maldonado les da En esa posibilidad Para que ellos estudien Que sea de ida y vuelta Si yo te ayudo a estudiar Perfecto Y vamos a potenciar En especial Estas carreras Este fondo de becas Es para que cada uno Estude lo que tenga Gana, su vocación Y demás Ahora este fondo es especial Este fondo es para estudiar Lo que Maldonado necesita ¿Qué previsamos? Yo creo que previsamos Siquiatras acá en Maldonado Creo que previsamos Capital humano Porque de verdad Este Cuando vos tenés que llegar A situaciones Tan crueles Tan dudas como esa Necesitas profesionales Y a veces profesionales En salud pública No se encuentran Ayudemos a generar Esos profesionales Para poder combatir Las adicciones Ahora Esto es un proceso Es un proceso Donde el Estado Tiene que hacerse cargo Y tiene que tener La amplitud y la humildad De reconocer Que el Estado solamente No tiene la solución mágica Para las adicciones Por eso hay que sentarse En la mesa Sin prejuicios Porque acá en esto Dicen que esta organización Es buena Aquella es mala Yo creo que Tenés que tener Una actitud bien amplia Con eso Estoy leyendo un mensaje Acá me dice Pero usted es diputado En este momento Exactamente Por eso hemos trabajado Muchísimo en estos temas Mirá El proyecto de internación Porque digo Vamos a hacer Porque no hicimos Pero te cuento Alexis Si hay alguien Que puede hablar De lo que se ha hecho En estos temas Soy yo Yo impulsé Fuertemente El proyecto de internación Compulsiva Para gente de situación de calle Aquellas personas Que por problemas De salud mental Y por problemas De adicciones Peligraba hasta su propia vida Que se votó hace un mes Se votó hace un mes Y nosotros votamos La internación compulsiva Bueno ¿Sabes qué? En eso yo lo encaré Desde el día uno Y por eso conozco Y por eso Hablando con Autoridad de salud pública De la Universidad de la República Llegamos a tener Esa visión Del faltante De profesionales En ciertas áreas Lo hicimos Hoy es una ley Hoy va a haber gente Que tiene la posibilidad Que el Estado lo lleve Aún contra su voluntad Para preservar su vida O su integridad física Y eso está hecho hoy Es una ley Que nosotros impulsamos Y que votamos Con lo cual Hoy sí se hacen cosas Que se puede hacer más Por supuesto Porque nunca estamos conformes Y nunca está todo hecho Ahora Lo hecho Creo que nos legitima Nos respalda Para decir que podemos hacer Lo que decimos que vamos a hacer Hablando de Hablando de propuestas ¿Qué otras Intenciones Por lo menos O cuestiones Que usted va a decir Esto Vio que hay políticas Que son improntas personales Y hay otras Que uno dice Esto tiene que ser Política de Estado Esto tiene que ser Política Gane quien gane Llegue quien llegue Lo vamos a seguir impulsando Porque acá estamos En falta Que normalmente Las cosas que se hacen Son pensando en la población Pensando en la gente En ese conjunto De propuestas Que usted está manejando ¿Qué otros lugares hay? ¿Qué otros pilares fuertes Maneja Echeverría? Yo creo que Lo que hablamos hoy El tema de vivienda Tiene que ser parte De política de Estado ¿No? Creo que todos Tenemos la misma lectura De la necesidad No hay una política de Estado Ahora en materia de vivienda Digo porque Creo que hay muchas Que hay una sustrucha ¿No? Depende de qué es la saga Depende de con qué intención es la saga Qué preguntas hagas Qué números tomes Si las muevas todas Si las mostras parcial A ver Un paréntesis Yo soy abogado Y profesor de Ciencias Políticas En la Universidad Entonces estos temas Me interesan particularmente A ver Que yo estos temas Tú has trabajado En comunicación política ¿No? Sí Entonces Por eso Vos con tres preguntas distintas Desamás la variable de una encuesta O la llevas para una O la llevas para el otro Por eso las encuestas Son un insumo Sí Son la foto de un día Sí Y obviamente Hay que tomarlas en consideración También hay que ver Quién las hace Qué encuestadora Quién es el responsable Quién es el director responsable Para que las explique Porque también hay eso ¿No? Mostrar un número parcial Y bueno Capaz que si escuchás Es el cuento contado por el lobo Las malas caperucitas Entonces Hay que Hay que escuchar al director De una encuestadora Que hable Que diga Cómo desmenuzó ese número Cuál es el muestreo Cuántas muestras puso Para un departamento Qué preguntas hizo Es intención de voto O voto real Es para las elecciones obligatorias O es para las no obligatorias Entonces es interesantísimo Y me encanta Por eso cada vez que el número Hace la vuelta Los analizo Por eso Muy interesante Me hubiera gustado Se nos van los minutos volando Porque justamente Sé que usted Ha estudiado Comunicación política Y es muy Pero muy Significativo El aporte Que puede hacer En ese sentido Para clarificar Cuando nosotros Nos están Nos están mandando Todos los días No se sabe Pues son Ahora cualquiera Hace Por internet Yo ayer decía Que era lo de la carta Yo creo En los datos objetivos Cuando son bien hechos No Cuando hay empresa responsable Y cuando No hay la cara Atrás de eso La cara Y la ficha técnica Los aspectos Que hacen Al detalle científico La ficha técnica Es fundamental Tal cual Ahora Está bien Podría aparecer Fulanito Consultores Que te da Y seguramente Los que te la mandan Siempre les da bien Nunca creo que te manden Ninguno Claro Entonces Cuando la limona grande Está el santo Desconfío Por eso digo ¿Por qué Es tanto Hacía yo nombrado Entertainment No sé cuánto El otro Management Y los nombres Ah pululan Sí, sí Carlitos Management Cabeza Management Consultora El Máquina Está bueno El planteo Pero igual la gente Es muy analítica Muy crítica La gente no se come la pastilla La gente Es muy seria en esto O sea que ¿Cómo le queda El traje De candidato Candidato Porque en realidad Son todos candidatos Pero Todo el mundo Que vive en Italia En habla de la definición Uno de los nombres Que pone en la definición Es Diego Echeverría ¿Lo siente eso en la calle? Sí ¿La interna está entrando En un lugar Escabroso O Está entrando en un lugar Tranquilo Hermoso Hermoso Y dinámico Me gusta la batalla A usted Por eso es hermoso A mí me gusta Pero no Pero es que Todo lo que estamos En la cuestión electoral Cuando llegamos a la recta final Y nuestro nombre Está ahí En la recta final Primero nos honra A ver Yo tengo 43 años Soy un hijo De Maldonado Creo Creo en que Maldonado Puede estar mejor Y que todo lo hecho Se debe continuar Por supuesto que me honra Pero ¿Cómo no me va a honrar Estar en la definición final? Yo siento además Un enorme sentido De responsabilidad Mira Cuando en el 2015 Nadie daba dos mangos Por nosotros Ustedes se acuerdan En el 2015 El intendente antiga Había quedado muy solo Muy acotado Bueno Habíamos varios compañeros Las encuestas Las encuestas le daban Salvo una Todas le daban negativo Anoche lo hablamos Con el Terminó con la foto En la camioneta Exactamente En la esquina de Michelini Exactamente Y Tuzangó Exactamente Exactamente En la esquina de mi comité Entonces Ahí éramos poquitos Y la verdad Hoy nos va súper bien Y tenemos un respaldo bárbaro Pero había que estar En la que había que estar Y estuvimos Entonces yo tengo un sentido Responsorial enorme Estuve en el 2015 Cuando ganamos Con el intendente antiga El intendente antiga Yo tenía 34 años Me convoca para ser Su secretario general Para estar hombro con hombro Con él En los 5 años Luego cuando fuimos A la reelección La verdad Con un respaldo enorme Al partido Y al intendente antiga Mi espacio político La lista 88 Fue el espacio político Más votado Del sector Que lo llevó a la reelección Hoy Donde no está En el menú Y es un momento histórico Es la primera vez En un cuarto de siglo Donde el líder natural De nuestro sector Y nuestro partido No está En el esquema electoral Por supuesto Que sentimos Una enorme responsabilidad De recibir ese legado Con humildad De decir La verdad Me honra estar En esto Y después la gente elige Pero por lo pronto Yo siento Que debo continuar Lo que comencé Porque en la génesis En el comienzo De ese proceso En el 2015 Cuando eran las que dolían Eran las duras Estuvimos ahí En el 2020 Estuvimos ahí Y hoy Cuando el sector nuestro Está fuerte Está lindo Está dinámico Por supuesto Que quiero tomar la apuesta Y le digo a la gente Que después de todo ese proceso Después de haber estado En el gobierno departamental Habiendo gobernado Junto con el intendente Antía Cinco años Como secretario general Y estando cinco años En el parlamento Que el parlamento Te da otra visión de cancha Distinta Más amplia Bueno Yo creo que hoy Estoy en un momento Donde puedo pedir la pelota Con responsabilidad Y humildad Y decir ¿Sabes qué? Estoy en condición De ser el próximo intendente De Maldonado Después la gente Te elige O no te elige Ahora Que estamos muy honrados De estar en esta etapa Eso es incuestionable Y todo ese repaso histórico Que realiza Es una pregunta Con un poco de picardía Qué raro Poco nomás Qué raro Todo ese repaso histórico Que hace ¿Se lo hace a la gente Para que conozca bien De dónde viene la figura De Echeverría O se le hace a la dirigencia Para que le den la pelota? No A ver La historia de cada uno De nosotros Es conocida Nosotros Maldonado es una ciudad Que está cada vez más grande Pero acá nos conocemos Y la verdad Yo he llegado a un punto De mi carrera política Donde obviamente Necesito Plantear ideas Proyectos Y a la gente Que quiero pedir la volada Pero también Hay un antecedente Que te respalda Y la verdad La dirigencia Lo tiene más que claro Y la gente Lo tiene más que claro Mirá que En la política moderna La gente Tiene más poder Que antes La política moderna Es mucho más democrática Que antes Y lo vemos en fenómenos En la región En Argentina En Brasil En Europa En Estados Unidos La gente tiene más poder Que antes La gente analiza Callada A veces dice lo que vota A veces no dice lo que vota Viste que todas las encuestas Todas tienen un margen De indecisos gigantes Entonces todas las encuestas Después cuando venga Dice Viste que yo le invoqué Lo que pasa Que los indecisos Que no dijeron Lo que votaba Votaron para ahí Entonces yo le invoqué Sin invocarle Le invocan después Entonces A veces más que indecisos No contesta Exactamente No sabe No contesta Exacto No tenemos que ir Lo convoco dentro de unos días Para hablar Por lo menos Más minutos De los que hablamos hoy El tema de los que nos dicen De los que nos dicen Tenemos un gran equipo Exacto De los que nos dicen De los que nos dicen De los que nos dicen